Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de paz, lleno de amor y de bendición Traigo gratitud en mi corazón ¿Por qué has sido grande, tan maravilloso? Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de paz, lleno de amor y de bendición Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de paz, lleno de amor y de bendición Traigo gratitud En mi corazón Porque has sido grande, tan maravilloso Traigo gratitud En mi corazón Porque has sido grande, tan maravilloso Muchas gracias Jesús por tus favores hacia mí Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de paz, lleno de amor y de bendición Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de paz, lleno de amor y de bendición Esta lleno de paz, lleno de paz Y que has sido grande, tan maravilloso Salido gratitud Y tú, en mi corazón, porque has sido gracioso, tan maravilloso. Y tú, en mi corazón, porque has sido gracioso, tan maravilloso. ¡Al amado sea Jesucristo!